6 rastrones para no comprar ningún Toyota Quiero aclarar, quiero dejar muy en claro que Toyota es una de las mejores marcas del mundo No hace autos tan especiales, sino su fuerte son los autos generalistas Los autos que vamos a poder utilizar para nuestro día a día Para dejar a los niños en el colegio, para ir a hacer las compas del supermercado Para ir a trabajar, para pasar horas de horas dentro del tráfico constante Dentro del tráfico citadino y por supuesto, autos que no te van a dar mayores inconvenientes Y van a ser baratos y muy accesibles en cuanto a mantenimiento, repuestos Y todas las cosas que realmente necesita un auto para poder moverse de una manera apropiada Funcionar de una buena manera Y es por esto que Toyota es el rey de ventas Tiene uno de los autos más, pero más vendidos en la historia del mundo automotriz Y justamente es un auto super genérico, super generalista Que a la gente le encanta por su versatilidad, ahorro de combustible Porque no todo el mundo tiene para comprarse un Jaguar, un Ferrari y demás Pero también tiene cosas malas, tiene cosas que tal vez le cuestan hacer Y también le cuestan desarrollar Es por esto que a continuación, permíteme presentarte 6 razones para no comprar un Toyota Número 6, la competencia está avanzando En temas de consideración y preferencia de las personas Son más tomadas en cuenta y eso hace que mejoren en aspectos generales ¿Qué quiere decir esto? Que la competencia está cada vez más fuerte, más reñida No voy a hablar muy puntualmente porque existen otros puntos en este video Que tratan de esos puntos Pero en general la competencia está avanzando durísimo Y está siendo cada vez más captada por el público, por las familias y por los usuarios en general Ya podemos ver gente buscando una amplia variedad de autos Una amplia variedad de marcas que ya llegan a América Latina Y no necesariamente Toyota viene a ser la única confiable o la única buena bajo los ojos de muchas personas Y es por eso que considero que la competencia está avanzando Y eso hace que Toyota tal vez se quede un poquito más atrás Y puedas considerar comprarte otros autos, otros modelos Y por supuesto otras marcas que tal vez antes no hubieras pensado comprar Y estabas encasillado, cerrado solamente en Toyota Tal vez ya es el momento de comprar y analizar otras marcas que se encuentren ahí afuera Número 5 A Toyota le cuesta evolucionar en temas de IC Si bien ahora Toyota está muy bonito, muy atractivo, tiene diseños bastante interesantes Le ha costado llegar mucho a ese momento, a ese espacio de tiempo Donde ya podemos encontrar Toyotas bonitos, deseables por las personas Y otras marcas alrededor del mundo por lo general le han venido ganando mucho Y le han quitado terreno en cuanto a diseño Y por ende también referencia de las personas Porque no podemos negar que otras marcas japonesas También están bastante bonitas, bastante llamativas, bastante interesantes Y que por supuesto son autos que llaman la atención de la familia Y llegan a robarle terreno, quitarle ventas a Toyota Eso está claro, eso es importante saber Y por supuesto es una razón para no comprar un Toyota Porque en general le cuesta mucho avanzar en el tema de diseño Y tal vez cuando tú te compras un Toyota Ya está tal vez pasado de moda y otras marcas le pasaron por él Número 4 Tiene poca tecnología Los Toyotas sabemos que su tecnología no es su fuerte Que si bien ya en este punto tienen una cantidad apropiada de tecnología Más o menos por así decirlo Siempre les cuesta agregar tecnología a sus modelos Y cuando la hacen por lo general están en sus especímenes más costosos En los autos más caros de cada segmento Por ejemplo Si tú te compras un Toyota Corolla básico No vas a encontrar tanta tecnología como en un Mazda 3 básico Pero sí vas a encontrar bastante tecnología en un Toyota Corolla full En el más costoso, en el más caro Y es por esto que sí Le cuesta ofrecer tecnología en sus versiones menos equipadas Cuando otras marcas sí se esfuerzan muchísimo en dar tecnología En esforzarse para que la gente los compre Tal vez Toyota se siente un poco cómodo en su lugar Y puede darse algunos permisos, algunas licencias Para no dar tanta tecnología Pero otras marcas realmente están ofreciendo más cosas Por un precio considerablemente menor Y esto es también para analizar Número 3 Son muy comunes Ya los Toyotas son muy comunes Y la gente está buscando ahora cada vez más autos especiales Porque están cada vez más bonitos Todos en general Las marcas de autos se están reforzando mucho Y dan una gran variedad de modelos Con diferentes equipamientos, diferentes diseños Y cada vez son autos más especiales En cambio los Toyotas son autos comunes Son autos que ya sabes cómo va a funcionar Ya sabes cómo van a sonar Ya sabes cómo se van a desempeñar Pero eso no quita que sean buenos Pero lamentablemente son comunes Son genéricos Son generalistas Uno que otro se salva Pero por lo general son autos que tú compras Para no importarte la conducción No te importa que te vean No importa que consiguen qué auto tienes Simplemente te compras un Toyota Porque quieres andar Y no quieres que absolutamente nadie te vea Número 2 Los Toyotas son muy caros En comparación a otros modelos A otras marcas Los Toyotas suelen ser más caros Pero esto viene de la mano De la reputación que tienen De la historia que tienen Y de muchos otros factores Por supuesto importantes Pero aún así Toyota tiene autos Que tal vez podrían ser Un poquito más interesantes Justificar el precio Por el que piden por él Porque por lo general Los autos de Toyota Dentro de un segmento Suelen ser los más costosos Nuevamente por temas de reputación Por temas de que la gente los considera Y está dispuesta a pagar Grandes cantidades de dinero Por un Toyota Que tal vez muchas veces no lo vale Pero aún así Los Toyotas son autos costosos Son autos muy caros Tanto recomendables Como no recomendables Generalmente presentan Los precios más altos Dentro de cada segmento Porque pueden cobrar Y porque son Toyota Número 1 Otros modelos Son también resistentes Otras marcas También hacen autos resistentes Autos que valen la pena Es que Toyota Su principal característica Su principal beneficio Es que hace autos confiables Y resistentes Pero otras marcas También se dedican A hacer autos confiables Y autos resistentes Y cada vez Estas marcas Que no son Toyota Comienzan a hacer autos Más interesantes Más bonitos Más llenos de vida Más llenos de tecnología Y por supuesto Con mayor esfuerzo Detrás Y es por esto Que otras marcas También son bonitas Bien equipadas Económicas Y resistentes Mucho más económicas Que Toyota Y puede ser Que igual de resistente Y bien en América Latina Tenemos ese bicho Ese chip Que siempre nos hace pensar Que Toyota Es lo más resistente Que existe Y no existe competencia Para Toyota Déjame decirte Que sí existe competencia Para Toyota En cuanto a resistencia Y durabilidad Muchos de ustedes Me han comentado Una infinidad de marcas Una infinidad de modelos Que dicen que andan Ustedes ya 10 años 15 años Cientos de miles de kilómetros Y por supuesto Están contentos Están felices Y todo bien Y no necesariamente Son autos de Toyota Si bien También Encontramos Toyotas Encontramos Una gran cantidad De marcas Un gran universo De posibilidades Que no solo son Toyota Son otras marcas Que están ofreciendo Mucho Esforzándose mucho Porque Toyota Tal vez ya está En su trono En su corona Y no le interesa Mejorar tan rápido Como otras marcas Pero considero yo Que el punto Más importante Es ese esfuerzo Que hacen otras marcas Para poder desarrollarse Y poder llegar Hacia aquí Cosa que Toyota Ya no tiene que hacer tanto Por el simple hecho De que Ya es Toyota Ya tiene un nombre Ya tiene una historia Ya tiene una legión De seguidores fanáticos Y gente que los compraría Sin ninguna duda Si este video te gustó Por favor Regálame un me gusta También suscríbete a mi canal Que me lo haría muchísimo Que tengas una muy buena semana Mucha salud Y nos vemos mañana Chao Hola muchachos Sean todos ustedes Bienvenidos a un nuevo video En el canal Mi nombre es Franco Con ustedes Acompañándolos El día de hoy Aquí abajo vas a encontrar Mi Instagram oficial Para que puedas seguirme Y podemos conversar Por ahí de manera más directa Me puedas comentar tus dudas Y yo siempre te puedo responder De una manera más rápida Sígueme que siempre ayuda Muchachos Síganme en mi otro canal Aquí abajo En la descripción de este video Vas a encontrar un link directo Voy a hablar de noticias Un poquito más relajadas De los autos Cosas que me gustan Cosas de las que estoy de acuerdo Cosas de las que tal vez No estoy de acuerdo Pero que todo vale Videos más cortitos Más tipo de conversación Y además también Más tipo de opinión Ustedes y mía Así que vayan a checar Algo que está bastante interesante ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!